En el Jardín El Pañuelito, del 6 al 8 de diciembre, se llevará a cabo el Encuentro Nacional de Empresas Turísticas y Productores Indígenas, donde se expondrán las principales opciones en el turismo alternativo en zonas indígenas de ciudades como Oaxaca, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Chiapas, Yucatán, Jalisco, Estado de México y Veracruz, entre otras. Ante ello, el delegado de Oaxaca de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Jorge Toledo Luis, explicó que el evento busca dotar de espacios de difusión a los servicios y productos de los indígenas de México. Tenemos la visita en Oaxaca de 21 estados que vienen a promover los lugares de turismo alternativo que se tienen en sus estados. Ya podemos pensar en impulsar que no solamente sea destino de playa, que no se piense en Oaxaca en venir a la playa solamente, sino que se piense en Oaxaca como un destino de turismo sustentable. Ya estamos en condiciones de competencia. Finalmente recordó la inversión que ha beneficiado al sector turístico comunitario. Este año invertimos, la Comisión Nacional, el gobierno federal invirtió 42 millones de pesos en este tipo de proyectos. Nos llegaron 139 proyectos, se validaron y se aprobaron 105 proyectos que van desde, en algunos casos, poder hacer el plan de negocios, en algunos casos infraestructura y en algunos casos que ya está la infraestructura, capacitación y en muchos casos ya promoción. Y a nivel general, la sede en Oaxaca invierte 1.150 millones de pesos. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán. Música Música